Yo, 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 SMZ Primo Empecé solo y sin buscarlo estoy metido en esto Solo mía, yo no te comparto Bonito como el amor, el asco me crece Lo de no ser como el resto Tú pome que lo parto, Reebok por el asfalto Caras tapadas, rodeado de mis cuatro Recuerdos, noches en los bancos Esto va por mis aciertos y mis errores pagados Jugando con fuego, mami, no me quemo Ayer daba en la espalda y hoy me dan la mano Por las ramas escucho mil monos Aprendí en la calle moros y gitanos Disreligión, primo, fuck el Vaticano Sigo empujando pa' arriba, llegaré tarde o temprano Real love, tú y yo Llorando el Danubio, todo lo que dolió Criticaban ahora copia en el rollo Mi percebo caminando por el pasillo Sin lo claro me la suda si me estrello Vivo subido en eso de afrontar los fallos Demostrándolo de no ser como ellos Mira mi cielo pero solo encontré rayos Loco por besar tus labios Los que me importan siguen al lado mío Estoy tocado de los nervios Muchas puñaladas por la espalda, no me fío Tanto rapero que presume ruina las tira de Kero Ya me cansé de ese cuento de quién es más bravo El más pandillero, crecimos sin ropa Y números rojos en el cajero Dime que puedo Que saco las ganas, que rompo el tablero Empecé de cero Le puse cojones, no le puse peros Tengo que poner los euros El sudor se va con el dinero Y yo, y yo Letras con sangre en mis noches de enero Que me corten el cuello si algún día ya no la quiero Dice Para atrás tengo mis anacondas Los azules haciendo la ronda Ese mierda lo sabe y no te dice nada Porque es una puta Y eso le honra en el zapping de una maniobra Yo sigo atento a lo que sea Que sale la lía en que otra balacera Entre el humo y la risa me como la cera